Hola, ¿qué tal? Bueno, este tutorial es para mis estudiantes de xilófono. Dice así, vamos a hacer la canción para ti mamá, el intro. Y dice... Ok, más lento. Ahora por nota. Do, la, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, fa, sol, sol, la, su, mi, do. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. ¿Listo? Espero que les haya gustado para mis estudiantes de xilófono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!